Buenas tardes, tiempo para los deportes al mediodía sabatino. Iniciamos con el softball y es que hoy nuestra selección anda en busca de un importante resultado frente a Honduras que le permite incluirse entre los clasificados a la primera fase de la venidera Copa del Mundo. Los nuestros presentan balance negativo de tres victorias y cuatro derrotas. Desde la sede a esta hora vamos a hacer un contacto en vivo con nuestro colega Guillermo Rodríguez y Daco Gato, quien tiene más detalles. Guille, buenas tardes. Sí, gracias Oswell. Buenas tardes para ti. Saludos a todos los amigos televidentes. Aquí nos encontramos en el estadio Eduardo Porras Arrázola, en la ciudad de Cincelejo, en Colombia, donde en estos momentos tiene lugar el juego entre Cuba y Honduras. Última presentación de nuestra selección nacional en este campeonato panamericano de softball masculino. Los nuestros buscando la victoria para mantenerse con opciones de poder clasificar a la primera fase de la Copa Mundial, pero ya no solamente depende de ellos. Independientemente de que puedan lograr el triunfo, como todos esperamos, ante Honduras, necesitan una derrota de Colombia en horario de la noche, que va a enfrentar al débil equipo de Costa Rica, que no ha podido ni tan siquiera llevarse un éxito en este torneo. Costa Rica, el único que no ha logrado victorias en este panamericano, por lo tanto para Cuba será verdaderamente complicado, no dependen de ellos. En estos momentos cuestan mucho las dos derrotas. En ese doble programa el lunes, ante las selecciones de Guatemala y precisamente el equipo colombiano. Las victorias de Cuba en este panamericano, una ante la selección de Costa Rica, también se logró vencer a República Dominicana, que es el actual campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a Panamá, y bueno, se busca el éxito frente al conjunto de Honduras. Es la información, Cuba enfrenta en estos momentos, aquí en el Panamericano de softball masculino, a la selección de Honduras, buscando el éxito para mantenerse con esperanzas de estar en la primera fase de la Copa Mundial. Te devuelvo la señal, Oswell, a los estudios centrales de la televisión cubana. Muchísimas gracias, Guille, por esta información. Lo que es cierto es que en los últimos eventos internacionales, estamos siempre esperando a las matemáticas para poder lograr la clasificación. Hoy se reanudan las subseries en curso en esta 63 Serie Nacional de Béisbol. Después de cumplido el primer tercio del campeonato, Vegueros de Pinar del Río y Tigres de Ciego de Ávila dominan el certamen con un paso estable y parámetros aceptables en las tres líneas de juego. Ambos acumulan 18 y 7, como pueden ver en la tabla que mostramos. El campeón nacional, las Tunas, ya está en la tercera plaza con 13 y 7. Industriales, Gran Macamagüey ganan más de lo que pierde y avanzan en puestos de privilegio. Cierran los ocho primeros los conjuntos de Artemisa Matanzas y Santiago de Cuba, abrazados con balance de 12 éxitos y 13 fracasos. Fíjense que tienen más derrotas que victorias. La Isla, Villaclara, Santispíritus y Holguín tienen que seguir mejorando para escalar posiciones, mientras que Mayabeque, Guantánamo y Cienfuegos, si no se apuran, se les va el tren que conduce a la segunda fase de esta serie nacional. Hoy se reanudan las subseries solo con el cambio de home club, porque en el 26 de julio Ciudad de Ávila y Artemisa están enfrentándose. En el Mártires de Barbados, Gran Macamagüey y Santispíritus se miden. En el Sandino, Industriales y Villaclara son rivales. En el Cándido será la sede del Tope Camagüey, Isla de la Juventud. El Guillermo Moncada es el anfitrión para el partido de Santiago de Cuba, Cienfuegos. En el Victoria de Girón, Matanzas y los Indios del Guaso protagonizan un partido interesante. En el Calixto García, Pinar del Río y Holguín cierran, mientras que en el Nelson Fernández, el actual campeón, y Mayabeque rivalizarán. A propósito de esta subserie, es bueno destacar que los actuales campeones de la pelota cubana, los leñadores de las Tunas, con sus tres victorias de inicio de semana, ante Mayabeque, no solo han garantizado el compromiso particular, también se han colocado a solo dos juegos y medio del primer lugar. El colega Yunel Hernández Batista nos amplía esta información. Los actuales campeones de la pelota cubana, los leñadores tuneros, con 13 triunfos y 7 derrotas, se han colocado a dos juegos y medio de la cima en la tabla de posiciones de la Serie Nacional de Béisbol. Con desbordada ofensiva que incluye 10 honrones en los primeros tres choques ante Mayabeque, los tuneros ratifican que esa es una de sus principales armas. Empecé la temporada que no estaba entrenando por un problema que tuve y ya he ido levantando, he ido cogiendo más confianza. ¿Crees que a partir de ahora vamos a tener otro equipo de las Tunas en la Serie? Sí, sí, definitivamente van a haber otro equipo de las Tunas. Estamos trabajando en ello y estamos muy confiados en nosotros. Bueno, sí, gracias a Dios las cosas me están saliendo, siempre salgo a divertirme al terreno, como siempre lo he dicho, y paro un buen contacto con la bola. A la defensa, ¿qué trabajo en específico has estado haciendo? Bueno, a la defensa yo siempre me paro en Serie II, pues ustedes saben, soy el utility del equipo, pero este año me enfoqué más en la segunda base porque ya iba a ser el titular de la posición. El picheo tunero trabaja hoy para una efectividad de 5,13, con destaque en lo individual para Alberto Pablo Civil, Anier Pérez, Kenier Ferraz y el novato Leandro Cañada. No está de lanzadores vinculados entre pichos con experiencia y muchachos jóvenes que están ahora empezando ahora en la Serie Nacional y otros que ya llevan una o dos series. Estamos tratando de hacer el trabajo como lo hicimos el año pasado, tratar fundamentalmente de que esta primera etapa, que es la etapa más difícil para nosotros, que ellos se mantengan en combinación de los abridores con los relevos y tratar de que el equipo tenga la victoria que nosotros estamos buscando. Al concluir este fin de semana, el compromiso particular ante Mayabeque, los leñadores de las Tunas tendrán también de visitantes un fuerte duelo con los tigres de Ciego de Ávila antes de recibir en sus predios del Julio Antonio Mella, a Villa Clara y Santiago de Cuba. Yunel Hernández Batista, Canal Cubano de Noticias. Muchísimas gracias, Yunel, por este acercamiento al paso impresionante de las Tunas. Les propongo cambiar de escenario de béisbol y trasladarnos hasta el Asia para disfrutar de lo que sucede con nuestros béisbolistas. Este sábado, tres cubanos, contratados mediante la Federación Cubana, fueron protagonistas en la Liga Profesional del Béisbol Japonés. Liban Moinello ganó su primer juego de la temporada en función de abridor. Raidel Martínez salvó su quinto partido y se ratificó como líder en ese departamento. Mientras que Ariel Martínez pegó indiscutible para salir de esa mala racha con el Nipo Han. Más detalles de la jornada los tiene el colega Embare Miguel Elbao Valdés. En la jornada del sábado 13 de abril, tres cubanos contratados mediante la Federación jugaron en la Liga de Béisbol Profesional de Japón. Liban Moinello ganó su primer juego de la temporada en su nueva función de abridor. El surdovinareño trabajó ocho innings sin permitir carreras y con apenas tres hits. Ponchó a siete rivales y otorgó un boleto en el éxito de su equipo Softbank Hawks 11-2 sobre Leones de Seibel. Con esta actuación, Moinello se coloca quinto en promedio de carreras limpias con 0.82 en 22 innings y suma 17 ponches, cinco boletos, seis hits. De ellos, uno solo fue honrón. Fenomenal lo que viene haciendo el cubano. Por su parte, otro vueltabajero, Raidel Martínez, brilló con dragones de Chunichi. Los dragones vencieron 5 por 2 a Hanshin Tigers y Martínez se acreditó su quinto salvamento en ocho salidas, además de dos holes, para mantenerse como líder. En un inning de labor no permitió imparables y mucho menos anotaciones y punchó un hombre. Finalmente, Ariel Martínez también jugó para Nippon Hand Fighters. Los luchadores cayeron 1-5 ante Búfalos de Oryx. Ariel bateó de 4-1 con un sencillo. Este es apenas el cuarto hit del matancero en la campaña, que tiene además seis boletos y once ponches en 41 veces oficiales al bate. Embaric Miguel, Elbao Valdés, Canal Cubano de Noticias. Sin lugar a dudas, muy buena noticia nos llega desde Japón con esta actuación de nuestros tres cubanos. Cambiamos de tema. El Campeonato Nacional de Atletismo de Velocidad Rafael Fortuny Memoriam de Camagüey 2024. Bajo este viernes, las cortinas de sus saldos positivos para las elecciones y los atletas en concurso. Las valoraciones de las máximas autoridades de este deporte en el país hablan a las claras de que el esfuerzo por los organizadores desplegados para hacer realidad una cita necesaria en medio de complejo panorama que vive hoy el país ha rendido frutos. En gran medida, gracias a la entrega de los organizadores agramontinos y el respaldo de la Comisión Nacional de Eventos del INDER junto a otras instituciones. Entre las individualidades, destaca el nivel exhibido por la gran montina Daily Cooper, quien aprovechó el certamen para llevar su marca personal en los 800 metros hasta los 2 minutos y 45 centésimas. Las actuaciones de Chayne Regifro y Reinaldo Espinosa en los 100 metros, con el segundo mejorando su tope histórico, aparece entre los elementos más distintivos. Válida resulta ponderar el desempeño de Camila Rodríguez, escuchen esto, con apenas 16 años de edad y una interesante proyección en los 200 metros que gana con 24,26 segundos. La Santiagoera también se apoderó de la medalla de bronce en la carrera de los 400 metros, liderada por la establecida Roxana Gómez, sobre quien estuvieron puestas las miradas según refleja el portal HIT. En cuanto a la participación cubana en el cercano Campeonato Mundial de Relevos de Atletismo de Bahamas 2024, el comisionado nacional, Rolando Charro, destacó al rotativo que Cuba inscribirá a la posta mixta de 4 por 400, teniendo en cuenta los resultados del recién concluido certamen y otras consideraciones técnicas. Sin lugar a dudas, fue este un torneo necesario para un deporte llamado a aportar en los Juegos Olímpicos de París 2024. A propósito del atletismo, hace solo unas horas se recibió una noticia no muy favorable. La venezolana Yulimar Rojas anunció la dura noticia de que se perderá los Juegos Olímpicos de París 2024, producto a una lesión. Un duro golpe desde el punto de vista psicológico para esta atleta, que hemos estado habitualmente siguiendo por sus destacados resultados. Rojas, recordista del mundo, llegaba con fuertes opciones de revalidar su título. El siguiente trabajo de nuestro colega en Vare Miguel nos amplía. El Olimpo no estará completo en París en el verano próximo. A veces, el destino no quiere que los mejores, en su mejor momento, lleguen a los más grandes eventos. Eso, lamentablemente, ocurrió con Yulimar Rojas, la mejor triple saltadora de la historia. La venezolana anunció en un comunicado que A mi Venezuela, a la familia del movimiento olímpico y deportivo. Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no representarlos en París 2024. Nos vemos pronto, con más sueños y ganas. Una penosa lesión llenó de dolor a Yulimar y sacó a pasear una lágrima por las mejillas de los que amamos el deporte y, en especial, el calificado como rey de las competiciones, el atletismo. En la capital del amor no estará la dueña del salto más largo de la historia, con 15.74 metros. Tampoco la que posee la marca olímpica con 15.67 o la mujer con más saltos por encima de 15 metros. Todos estos méritos encarnados en una diosa criolla. La Torre Eiffel no se agachará para contemplar de cerca la sonrisa liberadora, los brincos descontrolados, la tierna efusividad, la alegría de una mujer que celebra cada título como el primero a pesar de haberlo ganado todo. Esta terrible situación abre una ventana de opciones a una cubana igual de luchadora que Yulimar, pero que no pertenece a otro planeta como la suramericana. Leyanis Pérez deberá sacar lo mejor de sí, superar la barrera de los 15 metros para darle un alegrón a Cuba y dejar la medalla de oro en Latinoamérica. En París habrá un excelente duelo en el triple salto femenino, sin embargo, faltará algo. Perderemos el chance de ver como la mejor de todos los tiempos se acerca cada vez más al infinito. En Barín Miguel, Elba Valdés, Canal Cubano de Noticias. La vida suele ser injusta, pero solo los que luchan pueden salir de estos momentos. Con esta información cerramos nuestro tiempo. Que dedicamos a los deportes. Tenga usted, feliz jornada.